Bueno Michel, el segundo tercer de pertemporada, como ha visto ya el equipo en el día de hoy. Bien, bien, contento. Vamos creciendo, el equipo está mejor de piernas, lo típico de pertemporada. El primer partido contra unista me fui también muy contento, aunque el resultado fue adverso, pero me fui contento ante un gran rival. Y hoy contento, lástima el gol del primer gol que hemos recibido, creo que la primera ocasión, o casi la única ocasión que han tenido. Y después me ha gustado que hemos sido capaces de dar vuelta al resultado. En el fútbol no es fácil ganar un partido de igual las categorías. Y bien, contento. En la segunda parte hemos competido ante un buen rival, como el Estepona. Ellos que han jugado, los dos seguidos, los mismos jugadores han jugado la segunda parte mucho, llevaban ese ritmito un poquito y el equipo ha competido muy bien. La verdad que contento. Este es el camino. Este es el camino al que yo quiero, un equipo que compita, que cuando pueda, cuando tiene que jugar, tiene que jugar, y cuando tiene que ponerse en mano de trabajo, se lo ponga. Y la verdad que contento. Bueno, ¿se van viendo ya algunas cosas más de la idea del juego que tú quieres plantear en los jugadores? Sí, por supuesto. Y llevamos dos semanas. Todavía quedan cuatro más o cinco antes de que empiece la temporada. Creo que quedan cuatro más. Estoy contento con los chicos. Estamos formando un buen vestuario. Estamos formando un buen grupo. Estamos formando el cuerpo técnico que no nos conocíamos. Y la verdad que ese es mi trabajo. Yo estoy contento. Los chavales trabajan muy bien el día a día. Los chavales siempre tienen ganas de más. Y da gusto entrenar con ellos. Bueno, por respetar el cuerpo técnico, ¿también ha habido algunas modificaciones esta semana? ¿Qué nos puede decir? Sí, bueno, pues David, el propio físico, recibió una oferta y decidió aceptarla. Y el físico, por problemas familiares internos de él, también ha tenido que salir porque no tiene más remedio el chico. Y bueno, el club nos pusimos todos en disposición rápida en buscar y muy contento. La verdad que muy contento con las dos personas que hemos incorporado ya en poco tiempo, pero tiene una gana de ilusión, que es lo que yo quiero. Yo quiero rodearme de gente que tengan ganas, que tengan ilusión, que quieran trabajar. Y la verdad que con Edu, con Abraham, con José, con Fran, que me lo traigo desde Murcia, con todo, con Julián, todos. La verdad que estoy súper, espero no olvidarme ningún nombre. Estoy súper contento, súper agradecido. Me ayudan en todo, están disponibles para mí para siempre y da gusto. No puedo tener ninguna excusa porque ellos están dejando la vida por mí y la verdad que estoy muy contento de habernos juntado. Bueno, por último, uno de los últimos fichajes ha sido Matías Ramos. ¿Qué te ha parecido el nuevo portero de Jerez? Bien, argentino, habla mucho como los argentinos, manda mucho, tiene personalidad y bueno, ahí con llama, competencia. Queremos buscar competencia en la portería, creo que ha sido un acierto de los dos fichajes y ahora a los dos a trabajar y ayudar al equipo. Y cuando le toque al que le toque, pues hacer lo mejor posible. El año va a ser muy largo, todos vamos a ser válidos, esa es mi intención. Que todos seamos partícipes de esto y contentos con su incorporación y esperemos que el equipo también se siga incorporando en otras posiciones.